Aunque si no la quemo no me siento bien Si ando bien loco yo te perderé Dime como le digo que no volveré Que a pesar de todo yo nunca me agüité Más de siete noches siempre te llamé Nunca me buscaste, nunca te encontré Me sentía sola pero me drogué Esta no es más mala pero te olvidé Y ya lo ves, nunca me perdí aquí, sigo bien Mi alma se muere porque no te ve Y el diablo me dice que te vuelva a ver Que mi nube sin ti sin color te ve Yo sigo pensando porque me avioné Que antes de tu amor ya botázame No son mil historias pero me la pasé bien Solo sé en mí que aquello ya te olvidé Yo ya te olvidé Yo ya te olvidé Mi cola está roto pero ya te olvidé Yo ya te olvidé Yo ya te olvidé Yo ya te olvidé Mi cola está roto pero ya te olvidé Me pierdo un tributo y no quiero volver Mi mundo está solo y solo quiero ver Que son de esa bella cada amanecer Donde me decías siempre volveré Ahora mi cuerpo no te puedo ver Solo volaste olvidándome Mi alma se muere porque no te ve Solo me rompiste en mi cola de papel Sé que más me amas eso se te ve Pero las drogas me dijeron que Que ella no te busque y esto es lo que haré Si todas las noches por ti me avioné No quiero llamarte, no quiero volver Si todas mentiras y ya te olvidé Por mí vete sola no te quiero ver Solo me rompiste en mi cola de papel Y ya lo ves Nunca me perdí y aquí sigo bien Mi alma se muere porque no te ve El diablo me dice que te vuelva a ver Que mi nube sin ti sin color te ve Yo sigo pensando porque me avioné Que antes de tu amor ya vos trásame No son mil historias pero me la pasé bien Solo sé en mi casa que yo ya te olvidé Yo ya te olvidé Yo ya te olvidé Mi cola está roto pero ya te olvidé Yo ya te olvidé Yo ya te olvidé Yo ya te olvidé Yo ya te olvidé Mi cola está roto pero ya te olvidé Me salve Yo ya te olvidé Yo ya te olvidé Gracias.